Muy bien, buenos días. Mi nombre es Arturo Salcedo, yo voy a tener el honor de comentarles un poco sobre un tema que hoy por hoy sigue siendo uno de los temas más importantes para el desarrollo de la economía de las regiones, que es el tema de clústeres. No sé si ustedes están familiarizados con el tema, han escuchado hablar, saben lo que es un clúster, para qué sirve, ¿no? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Alguna ligera idea de lo que son los clústers? ¿Nadie? Bueno, eso me gusta porque vamos a empezar de cero. Miren, realmente lo que estamos tratando de hacer con el grupo del TEC de Monterrey es, valga el término, clústerizar las diferentes economías de las diferentes regiones, ahorita vamos a ver qué es eso. Lo que les vamos a mostrar ahorita es lo que hemos hecho, hemos hecho muchísimos proyectos de clúster, como lo comentaban, pero creo que hay un caso que puede ilustrar muy bien de qué se trata y es el caso del Estado de México, que es justamente el que les vamos a mostrar. Pero como estamos ahorita prácticamente con no mucha información sobre el tema de clústeres, creo que lo más interesante va a ser que les proyecte un video que normalmente utilizamos cuando estamos, digamos que partiendo de ceros en el concepto de clúster, para que ustedes lo visualicen y más o menos capten la idea y una vez que tengamos la idea les platico lo que estamos haciendo en el Estado de México. ¿Les gusta así? Bueno, miren. Gracias. 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 Esto que están viendo ahorita son jugadores fundamentales en el concepto de clúster, si ahorita lo vamos a visualizar, pero para continuar con la plática me gustaría tener de parte de ustedes algún comentario sobre lo que captaron, esto no se examen, lo que captaron de lo que son los clústers o qué es un clúster, para qué sirve, qué aplicación tiene, qué alcance tiene. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere comentar? No es ni examen ni es clase, pero quiero que captemos muy bien el tema. ¿Sí? ¿Es una parte de la universidad no? Sin duda. Sin duda. ¿Es una herramienta poderosísima, que no es nada nuevo, esto tiene desde la época de los 80's, 85, 90's, pero en México desafortunadamente, como siempre llegamos tarde a muchas cosas, apenas está teniendo un auge fundamental, pero es una herramienta, como digo, poderosísima de lo que es una estrategia de desarrollo de la economía de las regiones, eso es correcto. ¿Alguien más captó alguna idea? ¿Qué vieron en el video este? Hablaba mucho sobre la producción. ¿Producción? Ok. ¿Cómo lo asimilaste? ¿Cómo lo captaste? Impulsa definitivamente la producción en las empresas que participan, eso es correcto también. Una última intervención, por favor. ¿Qué vieron en el video? ¿Qué vieron aquí? Sin duda, eso es parte del diamante, es parte del análisis que hacemos cuando estamos desarrollando un proyecto de cluster. Bueno, miren, para no meternos en complicaciones, un clúster no es más que un grupo de empresas de una cierta actividad económica que se ubican en una región determinada, pero que no solamente están ubicados, sino están interactuando a través de lazos o a través de vínculos de negocios. Déjenme explicarles. Todo el mundo conoce, por ejemplo, Cancún. Cancún es un clúster de turismo. ¿Por qué es un clúster de turismo? Porque hay empresas ubicadas en esa región que se dedican a qué, a cuál es la actividad económica? El turismo, ¿de acuerdo? Entonces, en esa región hay empresas de hotelería, hay restaurantes, qué más, prestadores de servicios, qué más, transportistas, bancos. Sí vamos asimilando el concepto. Entonces, todos esos participantes están alrededor de una actividad central que es el turismo. ¿Qué pasaría si esas empresas, en lugar de estar colaborando, estuvieran compitiendo… ¿Alguien ha leído el famoso libro de los océanos azules? Si estuviera compitiendo en un océano rojo en donde todo el mundo compite y el objetivo es derrotar al otro y empiezan a generarse los mares rojos con sangre, etcétera, etcétera. Esa es la manera tradicional de ver los negocios. La manera de ver los negocios a través de los clústeres es colaborando. Es decir, ¿cómo le hacemos todos los que estamos en Cancún? Ojo, para traerme a los clientes que se pueden ir a cualquier lugar, no sólo de México, esto es lo importante. Se pueden ir a cualquier lugar del planeta a pasar sus vacaciones. Entonces, cuando hacemos nosotros los esfuerzos de integración, los esfuerzos de articulación entre las empresas, y ojo, aquí es donde es entre las universidades, es un grupo de empresas localizadas en una región, pero donde están participando también entidades educativas, donde está participando el gobierno federal, el gobierno estatal y donde está participando también la banca. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajamos en un proyecto clúster, cada una de las instancias está haciendo la labor que le corresponde. Por ejemplo, si estuviera la Ibero detrás del clúster de turismo, ¿qué es lo que estaría haciendo? Preparando profesionistas, ¿para qué? Para el turismo, ¿cierto? Entonces, está alineando sus planes, sus programas, sus licenciaturas, sus diplomados, sus maestrías, a responder a necesidades de ese grupo empresarial llamado clúster. ¿Sí lo vamos agarrando? Bueno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno local, diseñara políticas, programas, planes, apoyos, para fortalecer a todas las empresas que estaban participando en este clúster? ¿Qué pasaría con ese grupo empresarial? Ese es más competitivo, ¿no? A través de financiamientos, a través de apoyos, a través de programas, a través de planes. Bueno. Todo este contexto, todo esto que hay alrededor, que lo quisimos plasmar en estas láminas que acaban de ver, ese es el concepto clúster. ¿Se acuerdan que había como una imagen de una constelación que les dije, por favor, conserven eso? Eso es como pudiéramos empezar a visualizar lo que es un clúster. Un clúster es entonces, todos esos puntitos que veían ahí, era alguien, ¿no? A lo mejor era una empresa que producía, ¿no? A lo mejor era una empresa que transportaba, a lo mejor era una empresa que era un laboratorio, a lo mejor era una empresa que comercializaba, ¿sí explico? Pero cada una de esas empresas está haciendo su labor a través de la actividad fundamental. El clúster que vieron ahí, era un clúster de la vida real, que es un clúster del Estado de México, que es de la trucha. Ya ven que en la parte esta fría del Estado de México se da mucho la trucha, ¿no? Y es más, no es muy lejos de aquí. Bueno, cuando trabajamos en el proyecto clúster, entonces lo que hacemos es elevar la competitividad de todas las empresas a través de estar canalizando los planes, los programas, los financiamientos, los planes educativos de las instituciones del sector académico, hacia esa actividad central. ¿De acuerdo? ¿Vieron un ejemplo en donde había una especie como de esferitas que después se conectaban? ¿La vieron también? Y no sé si notaron que había una lucecita que iba caminando por ahí. Bueno, esos contactos que se ven ahí, entre cada una de las esferitas, esos contactos pueden ser transferencia de conocimiento, puede ser transferencia de negocios, puede ser yo te vendo y tú me compras, pero yo te vendo lo que tú necesitas, en la calidad que tú necesitas, en el tiempo que tú necesitas. Esa lucecita significa entonces que podemos estar comunicándonos, oye, hay una nueva oportunidad de negocio, vamos por ella, oye, hay una nueva tecnología para lo que estamos haciendo nosotros, oye, hay un nuevo desarrollo tecnológico, vamos por él, oye, hay una nueva carrera, vamos por ella, oye, necesitamos que las universidades nos estén entregando muchachos con estas cualidades, pues vamos y nos vinculamos con esa lucecita a través de esos canales, con las universidades y empezamos a desarrollar programas educativos que nos den respuesta a las necesidades que tenemos, ¿de acuerdo? Ese es así rapidísimo un clúster. El tema, por ejemplo, hablabas de 80 diplomados que se han impartido, hasta ahorita hemos capacitado, yo creo que más de mil profesionistas o especialistas en el desarrollo de clústeres a través de diplomados. El punto es que los clústeres no son tan fáciles de entender, ahorita lo dijimos en cinco minutos, pero es mucho más complicado que eso, sobre todo cuando hay que desarrollarlos. ¿Qué hicimos con el Estado de México? Y es lo que les quiero mostrar en los cinco minutos que nos restan. Bueno, no le hagan caso a tanto texto, esto es para que lo puedan leer posteriormente, pero en el proyecto de desarrollo de clústeres para el Estado de México, hay un tema muy importante que es desarrollar, y por favor traten de entender muy bien este tema, desarrollar el ambiente de negocios en esa región, para que tú cuando trabajes con un concepto de clústeres, es como tener el terreno abonado, si tú vas a sembrar una plantita y tienes el terreno abonado, esa plantita va a florecer. Si no tienes un ambiente de negocio, es un ambiente competitivo en la región que quieres clústerizar, por mucho que llegues con ideas, con estudios, con problemas, no va a pasar nada. Entonces la manera de hacerlo es desarrollar ese ambiente competitivo. Y aquí nosotros hicimos todo un estudio que nos tomó muchos meses de trabajo, y en un primer capítulo hicimos el análisis de las condiciones socioeconómicas de la entidad, y analizamos sus ventajas comparativas y competitivas, comparativas, para qué es bueno el Estado de México, por ejemplo, tiene microclimas, tiene ambientes de negocio, tiene cercanía con el mercado más grande de Latinoamérica prácticamente. Entonces todas esas ventajas comparativas se usan a la hora de diseñar las estrategias de clúster. Y las ventajas competitivas son aquellas que se desarrollan especialmente para elevar la competitividad de las empresas. Por ejemplo, ahorita ustedes veían un tema muy interesante, ventajas competitivas a través de la tecnología es una ventaja competitiva que puede durarte mucho tiempo. Entonces se trata de aprovechar las ventajas comparativas que tú tienes, pero desarrollar infraestructura, investigación, puentes, todo ese tipo de cosas que te dan ventajas competitivas, que se suman a tus ventajas comparativas para que toda la región sea competitiva a través del desarrollo de clústeres. En el capítulo 2 lo que hacemos es estudiar la competitividad, analizando primero a nivel internacional, es decir, cómo está México a nivel internacional. Y la mala noticia es que no estamos muy bien, más bien yo diría que estamos muy mal. Estamos por ahí de 133 países, si no mal recuerdo, en el lugar número 65, una cosa así. Bueno, ya nos comparamos a nivel internacional. Ahora, el Estado de México, cómo se compara a nivel nacional. Entonces, hacemos todo ese análisis para ver cuáles son realmente las posibilidades de clústerizar la economía de un Estado. En un capítulo 3 hacemos estudios de caracterización productiva y social de los sectores motores. Es decir, a ver, en el Estado de México, en el Estado X, ¿cuáles son aquellos sectores en donde las posibilidades de clústerizar son mucho mayores que en sectores prácticamente débiles? Entonces, hacemos todo ese barrido e identificamos los sectores que nosotros denominamos sectores motores. ¿Cuáles son los motores? Aquellos sectores que tienen mucho más empuje de la economía. Luego, identificamos aquellos sectores que le llamamos transversales, como las tecnologías de información. ¿Qué quiere decir transversales? Aquellos sectores que tienen impacto en muchos sectores y no solamente en uno. Por ejemplo, las tecnologías de información, ¿en dónde no se usan? Si hablamos, por ejemplo, del sector de la construcción, usas tecnologías de información. Si hablas del sector de alimentos, usas tecnologías de información. Entonces, identificamos todo ese entramado y eso es parte del estudio que se hace en el desarrollo de los clústeres. Ya en una etapa cuatro, analizamos las oportunidades de desarrollo en función de las megatendencias. Es decir, a ver, yo tengo estas ventajas comparativas, esas ventajas competitivas, tengo estos sectores motores, pero ¿para dónde van las tendencias? ¿Qué está pasando con los consumidores? ¿Qué están comprando? ¿Qué están dejando de comprar? ¿De acuerdo? Entonces, cuando identificas eso, todos los esfuerzos de clústerizar, los montas en una ola que va en ascenso y no en una ola que va en descenso. Por ejemplo, en México antes era muy competitivo en toda la parte de textil-confección. Hoy por hoy México está bajando su competitividad, pues prácticamente está desapareciendo el sector. Entonces, no le apuestas a sectores que van en decadencia y te montas en aquellos sectores que van a la alza como tecnologías de información y demás, biotecnología, todas estas cosas que son muy interesantes de clústerizar, ahí es donde deberíamos montarnos. Me voy a pasar para no hacer muy largo el asunto, pero por ejemplo, todo lo que es el desarrollo económico y social, vean cómo en escalerita se va logrando a través del paso número uno que es hoy por hoy la innovación. Y el tema de innovación merece un diplomado, una maestría. O sea, innovar, todo el mundo dice, bueno, si hay que innovar y tenemos que ser innovadores, pero a la hora de hacerlo es donde realmente no tenemos, digamos, las facilidades que uno quisiera. Bueno, a través de la innovación entonces estamos realmente promoviendo la productividad, la prosperidad y finalmente el desarrollo económico y social. o sea, a través de la innovación podemos impactar positivamente en la calidad de vida de las personas. Luego esto que es muy interesante, miren, en las barras que están aquí a la izquierda, lo que hicimos fue analizar la posición competitiva del Estado de México en 2007 y luego en 2010, vean, bajó dos lugares, hicimos aquí el desempeño económico económico de 2007 a 2010, bajó, la eficiencia gubernamental subió, la infraestructura subió considerablemente. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, también la eficiencia de negocios subió considerablemente. ¿Qué quiere decir? Que toda la economía tiene impactos de diferentes fuentes. Si quisiéramos abordar cada una de las fuentes nos volvemos locos y no es la manera de hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera? Crear el ambiente de negocios que les acabo de comentar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay nada más para cerrar. Aquí se me fue uno de, un error de dedo, por supuesto, para que no digan que, que no sé, que no sé mecanografía. Bueno, yo creo que con eso lo vamos a cerrar. El mensaje que queremos darles es que existe una estrategia mundial, porque esto ni siquiera es ni latinoamericano ni americana, es mundial, en donde los países más competitivos, los verdaderamente competitivos, están trabajando sus economías, clusterizando las regiones. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estamos haciendo en las diferentes regiones del país. Yo creo que lo dejamos ahí por el tiempo. Hay mucho que platicar, pero creo que con esto la idea.